Los dos, porque yo creo que tenemos equipo para competir para los dos, para eso hicimos una inversión importante, para eso tenemos un plantel con bastantes jugadores de mucha calidad y sobre todo, como te digo, tenemos muy claros esos dos objetivos, que es ir por la liga, que es ir por la contra de Chambos, así que afortunadamente hicimos bastantes puntos en estas primeras fechas, lo cual nos da a lo mejor un colchón para descansar frente hoy y jugar con las semantes, pero sin dejar claro que la liga es algo muy importante para nosotros y que tenemos que encarar los dos torneos con esa seriedad que representa. Nosotros pensamos positivo, yo creo que va a ser dos partidos, porque también hay que ir a visitarlos con un periodo de mucha gara, de mucha entrega, yo en mi mente estoy buscando el mejor escenario, porque si no sería muy malo en mi parte, confío mucho en los jugadores en mi cuerpo técnico, de que va a ser difícil, va a ser difícil, pero estoy con muchas ansias en mi parte, gracias, gracias. 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 Gracias.